El autor del tiroteo en un supermercado de Estados Unidos ocurrido la noche del martes que se cobró seis vidas era un empleado de la tienda que aparentemente se suicidó después. Mark Soleski, jefe de policía de Chesapeake, explicó que cuando los agentes llegaron al supermercado pocos minutos después de la primera llamada de emergencia, se encontraron al tirador ya muerto por un disparo que, creen, fue por mano propia. Soleski confirmó los seis fallecidos, siete con el autor y cuatro heridos que están ingresados en hospitales de la zona. El jefe de policía explicó que el autor del tiroteo utilizó una pistola para disparar y no dio más detalles sobre él, salvo que era un hombre y empleado de la cadena Walmart, aunque no pudo confirmar si era supervisor ni si se encontraba trabajando en ese momento. Sin embargo, hay testigos que ya confirman ese detalle. En declaraciones a la cadena ABC, Brianna Tyler, una empleada de la tienda, dijo que su supervisor entró en la sala de descanso de los empleados y abrió fuego contra ellos. Esta testigo aseguró que el tirador no apuntaba a nadie en especial, sino que disparaba indiscriminadamente. Señaló también que nada apuntaba a que pudiera acabar cometiendo un crimen de este tipo. La policía fue alertada de los hechos a las 10 y 12 de la noche del martes hora local, cuando el supermercado todavía se encontraba abierto. Una cuarentena de vehículos de emergencia se desplazaron hasta el lugar en el que también se desplegó un enorme operativo policial que permanecía en la tienda por la mañana. El jefe de policía insistió en la rueda de prensa en que habrá que procesar todas las pruebas y hablar con los testigos antes de poder dar más detalles. Por su parte, la cadena de supermercados Walmart dijo que estaba conmocionada por este trágico evento y que estaba trabajando en estrecha colaboración con las fuerzas del orden. El suceso se produce apenas cuatro días después de que otras cinco personas fallecieran en un ataque contra un club LGBT en Colorado, en el que 25 personas resultaron heridas.